Bueno, te voy a enseñar con esta aplicación lo que hacemos, ¿vale? Estos son datos reales y quiero que veas exactamente qué consiste en nuestro proyecto, tío. Nosotros nos dedicamos a conectar hogares directamente con un supermercado virtual a través de una app. ¿Para qué? Para que compren a través de la app en el supermercado virtual y se salten a toda la cadena de intermediación. Al saltarte la cadena de intermediación, la empresa tiene la capacidad de repartir dentro de la red, dentro de la comunidad que se cree el 70% de lo que se le facture. Por tanto, no estamos buscando gente que venda productos, estamos buscando gente que nos ayude a expandir la red. Contra más gente haya comprando a través de la app, más grande será el 70% del dinero que vuelva a la red, ¿vale? Mira, fíjate en esto. Todos los días, en vez de gastar 1,50€ en bebida por ahí, yo me la compro a mí mismo, ¿sí? Entonces yo compro mi propia bebida, ¿a quién? A mí mismo. Mi proteína igual, las vitaminas exactamente lo mismo, me las compro a mí. Y aparte de eso, ¿sabes lo que hago? Los básicos, tío. Lo que antes le estábamos comprando al Mercadona, pues ahora mismo nos los compramos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque somos socios del supermercado. Jabón, detergente, o sea, todo. ¿Vale? Y aquí no están los básicos del detergente ni los productos de limpieza, ¿eh? Aquí están otras cosas. Tú fíjate en esto, tío. Con cosas que hago todos los días, ahora mismo, sin darme cuenta, yo gasto 7 pavos diarios. Es decir, que estamos gastando en productos de uso diario unos 210€ por persona. Ahora, tú imagínate, hay 5 colegas en tu entorno que lo hagan también, que estén gastando 5€, 7€ al día. Claro, si tú les dices que tienes una tienda, solamente con que ellos te compren a ti estás ganando 330€. Solamente por cambiar de tienda 5 colegas. Ahora, si ellos buscan sus 5 colegas y ellos quieren ganar 330 pavos, tú del volumen de la red, como te devuelven el 70%, parte de ese 70% va a ser que te corresponden a ti 1000€. ¿Me captas? Si estos amigos buscan todavía más amigos para ganar dinero, vas a tener gente. Ganando 1000€ vas a tener gente ganando 300€ y del volumen total de la red, como el 70% sobra, a ti te corresponderían 3640€. Lo único que hiciste fue cambiarte de supermercado, descargarte una app y empezar a hacer el mejor relaciones públicas de una marca que mueve 12 billones de euros en el mundo. Dime tú, ¿dónde pone la gente a vender productos? Dime tú, ¿dónde se distorsiona el concepto del negocio para empezar a pensar que este es un negocio de ventas? Dímelo. Así fue como yo me retiré. Dime tú, ¿dónde se distorsiona el concepto del negocio para empezar a pensar que este es un negocio de ventas?